Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a dar inicio a lo que sería este cuarto bimestre con un tema muy importante. Vamos a hablar sobre lo que son los problemas económicos fundamentales. Vamos a tratar de entender cuál es esa problemática, pero antes de resolver esta problemática que es muy importante, trataremos de definir algunos conceptos que nosotros vamos a reconocer sobre lo que es la economía y lo que son los problemas económicos que se dan normalmente. Entonces iniciaremos con eso, conoceremos un poco sobre el problema económico fundamental. Recordemos que el año pasado nosotros ya observamos los conceptos de qué es la economía. Entonces hoy día vamos a avanzar un poco más y vamos a reconocer los problemas económicos que se van a dar. Y los problemas económicos están basados en un concepto muy importante que es la escasez. Entonces, cualquier dificultad que busca solucionar la ciencia económica es tratar de resolver los problemas generados por la escasez dentro de nuestra sociedad. ¿La escasez de qué es lo que nosotros nos podríamos preguntar? De todos los recursos que tenemos, que pueden ser bienes, servicios, el tiempo, recursos como el dinero. Entonces, casi todos los problemas económicos están basados en lo que sería la escasez. Un poco más para ir definiendo sobre esto, entonces nosotros vamos a ver que la escasez es justamente la contraposición de esas necesidades ilimitadas que van a tener todos los seres humanos y los recursos que son justamente escasos para satisfacer todas esas necesidades ilimitadas. Imaginemos, necesito yo alimentarme, entonces van a haber recursos justamente para eso, que deben satisfacer en la medida de que puedan permitir que se alimenten todas las personas, por ejemplo. Eso es bastante interesante entender, porque cuando no hay ese producto, entonces comienza a haber escasez y generalmente en economía eso significa que al haber escasez hay mayor costo de los productos que están justamente escaseando. Imaginemos que hayan otras necesidades como, por ejemplo, la de trabajar o estudiar. Entonces, el recurso que yo necesito para trabajar o estudiar es el tiempo. Si yo quiero ganar más dinero, me encantaría trabajar en algo más, pero no tengo más tiempo que el que uso en el trabajo que tengo. Entonces, es un recurso escaso para satisfacer esa necesidad de trabajo. Y lo mismo puede suceder en estudiar. Imaginemos que yo deseo estudiar en una universidad, entonces también tengo que hacer un pago respectivo. Y para eso necesito dinero. Entonces, el recurso escaso que yo tengo es para pagar mi universidad. Por lo tanto, de repente, si quisiera yo viajar, no voy a poder hacerlo porque mis prioridades, por ejemplo, están en pagar la universidad. Entonces, en resumen, la economía es conocida como la ciencia de la escasez. ¿Qué clases o tipos de escasez nosotros vamos a tener? Vamos a tener dos tipos de escasez. La que sería la absoluta, en la cual, bueno, a un sujeto le hace falta algún tipo de objeto que necesita en ese momento y que lo requiere y que si existe en gran cantidad, él va a poder satisfacer fácilmente su necesidad. Pero, ¿qué pasaría si no existe ese producto o ese bien que él necesita? Un ejemplo muy claro de esto sobre la escasez absoluta ha sido la necesidad de balones de oxígenos En esta época de la segunda ola de la pandemia, cuando el Estado no tenía oxígeno para atender, cada una de las personas comenzaron a atenderse dentro de sus domicilios e implementaron salas clínicas con oxígeno. Y el oxígeno era lo más necesario en ese debido momento. El otro tipo de escasez es la escasez relativa. ¿Y en qué consiste la escasez relativa? Bueno, pues que los diferentes productos tienen diferentes proporciones para cubrir algunas necesidades. Es decir, un producto como, por ejemplo, de repente una fruta en especial, satisface una necesidad, pero en la cuestión sobre esta situación, como decíamos, entonces tú tienes varios productos que te pueden servir para alimentarte, pero de repente no hay mucha cantidad de eso, como ha sucedido, por ejemplo, con los limones en algún momento. Entonces, las personas dejaron de consumir limón y comenzaron a utilizar otros tipos de productos. Entonces, la escasez es relativa porque va a depender justamente de si tú puedes adaptar o no algunas combinaciones de uso de una necesidad y de repente la puedes transportar a otra. En cambio, hay casos específicos como el que habíamos dicho hace un momento del oxígeno que era necesario que tenga que ser tomado en ese momento del oxígeno. Ahora vamos a pasar a conocer algunos de los que serían los principios económicos. Estos principios económicos son bases esenciales para que pueda entenderse lo que sería la ciencia económica. Estos principios que vamos a ir conociendo vamos a iniciarlo con lo que sería el costo de oportunidad. Este sucede de que en economía van a haber diferentes situaciones y diferentes alternativas de las cuales yo pueda tomar alguna decisión. Entonces, yo tomo una decisión para lo que más me va a convenir a mí. Entonces, de repente puede ser por precio, puede ser por calidad, puede ser por características específicas, por la misma publicidad. Sea el motivo que yo fuese, yo estoy eligiendo bajo algún motivo y entonces que va a satisfacer esa necesidad que yo vaya a tener. ¿No? El segundo principio es el de la eficiencia. Hay una gran diferencia entre lo que sería eficacia y eficiencia. La cuestión está basada en que nosotros debemos buscar justamente en economía lo más eficiente, no solamente lo más eficaz. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, lo he diagramado en este foco que tú observas aquí en la imagen. Si tú puedes ver el foco que está a la izquierda, te vas a dar cuenta que cumple la función. Va a alumbrarte y te va a alumbrar muy bien. Esa bombilla o foco va a cumplir su objetivo. Entonces, si tú la compras va a ser eficaz porque va a cumplir lo que tú querías. Pero, ¿y qué tal si yo puedo cumplir las mismas funciones y las cumplo mejor? Como, por ejemplo, que consuma menos electricidad y que alumbrase un poco más y que encima pueda ser, por ejemplo, más económico. Entonces, ya no solamente sería eficaz, sino sería eficiente. Entonces, la búsqueda en economía es que casi todos los productos o acciones, estos recursos, sean lo más eficientes posibles. No solamente que cumplan el objetivo, sino lo cumplan de mejor forma. Entonces, eso es también sumamente importante dentro de los principios económicos. El tercer principio económico es el que sería el de la equidad. Donde lo que se busca es distribuir todos los recursos de acuerdo a las necesidades de todas las poblaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano va a tener muchas carencias dependiendo del lugar o del espacio en el que se encuentra. Van a haber personas con mayor poder adquisitivo, mayor dinero, pero todos los seres humanos están en igualdad de condiciones. Entonces, ahí es donde entra a tallar, por ejemplo, el Estado, para cubrir esas necesidades que la población no las puede cubrir solamente. Y es ahí donde surgen, por ejemplo, los programas sociales. Entonces, otra de las funciones de la economía debería ser justamente buscar satisfacer lo mínimo a todos los seres humanos que puedan tener como alimentación, vestimenta, ni una alimentación que sea sumamente nutritiva, por ejemplo. Entonces, estos programas sociales cumplen una función muy importante. Cuarto principio es el que se le llama de la mano invisible. Este principio fue planteado desde la época de Adam Smith, en los inicios de lo que sería la ciencia económica. Donde se dice que la búsqueda del beneficio individual conduce al beneficio general. ¿En qué consiste esta frase? Bueno, ese es uno de los principios de lo que sería el liberalismo. Entonces, los liberales consideran que el hecho de que yo busque un beneficio personal va a generar un beneficio de todos los demás. Por ejemplo, si yo hago empresa, voy a traer trabajo a otras personas y esas personas van a beneficiarse. Entonces, yo está bien que gane dinero, pero también voy a beneficiar al darle trabajo a otras personas para que puedan mantener a sus hogares. Entonces, el beneficio individual conduce al beneficio general. Quinto principio, el que sería el de la interacción. Acá nosotros entendemos que hay un intercambio que realizan los agentes mediante el comercio. Hay una interacción que se va a dar. ¿En qué consiste esta interacción? Que tienes que haber una compra o una venta, personas que ofrecen, personas que necesitan. Entonces, va a haber un espacio en el cual se va a intercambiar y eso es lo que vamos a conocer como mercado. ¿Qué aspecto positivo tiene? Obviamente, este principio es que busca cubrir toda la mayor cantidad de necesidades que puedan tener las personas. Y por eso es tan importante en los mercados, porque los mercados acercan ese tipo de interacción. Y no solamente estamos hablando de un mercado en físico, sino hablamos también de mercados virtuales, mercados de todo tipo, donde se pueden ofrecer productos y otras personas puedan satisfacerlo. Sexto principio es el de la especialización, donde acá en la economía se considera que al especializarnos podemos mejorar la calidad de los productos. Y estamos hablando sobre el producto. Pero si hablamos sobre el trabajo, lo que sucede es que también al especializarte en un trabajo sabes cómo realizarlo. Y eso es la parte positiva de la especialización. Pero también en la misma economía se analiza la parte negativa, en que las personas se vuelven mecánicos y solamente van a saber realizar tal actividad. No pueden ampliar mucho más ese trabajo. O mejorarlo de repente porque simplemente se mecaniza el trabajo. Entonces la especialización como principio económico es muy importante en el aspecto positivo. Dicho estos seis principios que acabamos de asignar, podemos también conocer un poco sobre lo que serían algunas preguntas entonces fundamentales de cómo se desarrolla una actividad económica. Y la primera vendría a ser qué producir, ¿no? Y en el ámbito económico se va a producir lo que las necesidades de la población vaya a requerir. Por eso es que sucedía de que se dio la pandemia y las personas estaban preguntándose, ¿y ahora voy a dejar mi trabajo? ¿Qué tengo que realizar? ¿Cómo voy a sobrevivir? Y ahí viene esta pregunta, ¿qué producir? Si la pandemia necesita de cosas especiales, comenzaron a haber mascarillas, comenzaron a haber trajes. Entonces la gente va a producir dependiendo de la necesidad que vayan a tener las personas. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda un programa televisivo que ustedes deben haber visto. Y que, por ejemplo, ya que se acerca una fiesta muy importante como es la de Halloween, se está haciendo disfraces en base a eso. Eso es bastante importante tomar en cuenta, porque ahí está la necesidad que tiene la población sobre ese producto. ¿Cómo lo produzco? Bueno, eso yo tengo que averiguar, tengo que tener tecnología y reconocer recursos para poder hacer las cosas bien. Por eso cuando hemos escuchado en algún momento hablar de que vamos a entrar a una segunda reforma agraria, esta reforma debe ser una reforma tecnológica, no de que solamente las tierras tienen que ser entregadas, por ejemplo, sino que de verdad tiene que haber una revolución tecnológica, por ejemplo, en agricultura. Y ahí es donde debe apuntar el trabajo del Estado. Y tercera y última pregunta que nos podemos hacer es ¿para quién producir? Y nosotros producimos justamente para nuestra sociedad, pero específicamente para alguien. Siempre hay un nicho en el mercado al cual apuestan algunos empresarios para ganar dinero. Entonces, en economía es necesario siempre reconocer el nicho al que nosotros lo estamos apuntando, a quién se le va a vender. Muy bien, dicho eso, vamos a concluir el día de hoy la sesión. Espero que les haya interesado mucho estos temas y vamos a seguir ampliándolos a través de las semanas que van a venir. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por estar conmigo. ¡Gracias!